Después de una larga espera, y me refiero a una larga espera en el buen sentido, ya que nosotros no conocíamos de la situación del Dr. Silvio Guerra, ya que tenía varios tiempos que no podíamos hacerle reacción a sus intervenciones, finalmente hoy reaparece en las redes sociales a lo grande. Por supuesto, cada vez que habla el Dr. Silvio Guerra, todo Panamá escucha y aprende, y las personas que lo critican a él, sabemos qué tipo de agenda manejan, qué agenda política manejan. El Dr. Silvio Guerra dice, fiesta electoral, sueño opíaco, opiáceo, opiáceo, siempre con sus palabras espectaculares, viene de la estupeza faciente este, ¿no? De mentiras y falsas promesas, la minera apuesta a un nuevo gobierno de entreguismo y genuflexo, mira esa palabra, que le siga apadrinando el apoderamiento sin límites de las riquezas nacionales, no piensan irse nunca, son de la idea que Panamá les pertenece. ¿Acaso la lucha antiminera ya terminó? No, apenas empieza debate, ¿de qué? Tanta alaraca por la suspensión de un debate o debacle, pues los verdaderos temas que deben ocupar a un legítimo debate no están en punto de discusión entre ellos. Uno, posición del candidato ante la minera y la explotación minera. Dos, posición del candidato ante la familia y el matrimonio y a la patria potestad. Tres, posición del candidato ante la agenda y globalismo perverso. Cuatro, derogatoria de la agenda. Cinco, salida de Panamá de la ONU, renuncia a la OMS y no renunciamiento de la soberanía ni de la jurisdicción. Seis, respeto a la dignidad y libertad humana, a la autonomía de la voluntad de las personas. Siete, otros, y pensar que hablar de democracia y algunos no querían que el suplente a vicepresidente del candidato presidencial preferente en las encuestas se sentara con ellos a debatir. Me río de esa pantomima de democracia y de sus tiranos defensores. Dios bendiga a la patria. Escuchemos. Bueno amigos míos, todo el país, luego de algún breve periodo de ausencia, por tonterías, exámenes médicos, de los cuales gracias a Dios, todo bien. Algunos leves quebratos de salud, pero gracias a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, todo bien. Estoy aquí con ustedes. Tanta alaraca como un debate presidencial que yo prefiero llamarlo el debacle. Mire, miren esa lista de los puntos a debatir. Lo mismo de siempre. ¿Quiere escucharlo? Transporte, salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con la minería? Que es el primer tema que tienen que tocar. Y en los puntos de ese debate no aparece nada sobre posición del candidato frente a la minería. ¿Por qué no le preguntan a los candidatos que hay cuál es su posición frente a la minera? Vayan a quedar, uno, los que no están tabudeando, nosotros con el clásico estribillo, pongan en la agenda ese punto. Su posición como candidato o candidata sobre la minería. Dos, ¿por qué no le ponen su posición frente a una reforma constitucional sustancial, vía asamblea o vía constituyente? Constitución. ¿Por qué no le ponen ese punto a discutir? Importante. ¿Por qué no le ponen, como pregunta sustancial en el debate, posición suya frente al matrimonio? Algunos van a quedar. Sí. Y otros, bueno. ¿Por qué no le preguntan su posición clara frente a la patria potestad? Bueno. Esto no son temas de un debate presidencial. Si esto no lo son, si esto no lo son, dígame entonces cuál. Pónganle un punto sustancial. ¿Qué haría usted por mejorar la condición de los ingresos de las grandes mayorías nacionales, que son las que tienen que ir a votar? Aquí son las grandes mayorías marginadas las que tienen que salir a votar. ¿Y cómo es posible que cada cinco años en las contiendas electorales, lo que llamamos la fiesta electoral, que de fiesta no tiene nada? Para mí hay un sueño opiáceo. Y el que no sabe qué significa opiáceo, que se busque un diccionario. Así mismo. Porque pareciera que nuestro pueblo como que recibió una especie de disparador narcotizante. Narcóticos, narcotizante, algo que fuera como alucinante, que te pone a ver estrellitas. Pues que olvidamos que aquí toda la nación salió a protestar. La minera diciendo que el pueblo fue mal informado. ¿Sabe? Ellos tienen malos analistas. Porque entonces la corte también fue una desinformadora. Y el fallo de inconstitucionalidad de la corte, entonces fue desinformar. Imagínate. No más. Fue un fallo que yo me leí desde la primera página hasta la última. Imagínate, y no fueron cinco páginas. Una verdadera cártera de derechos. De derechos humanos. De derechos constitucional. De derechos administrativos. De derechos del ambiente. Mira eso. Del derecho básicamente referido a una lectura justfilosófica en Panamá. Justfilosófica. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, han tratado de decir que somos falsarios, que fuimos mentirosos. Exacto. Prácticamente somos los autores de la desinformación. Bendito el pueblo panameño que según la minera fue desinformado. Amén. Así mismo es. Porque es un pueblo que se agrandó, se agigantó, cual David, ante el Goliat de la prepotencia de una minera. Y cuyos candidatos hoy dialogan con la minera. Y la minera apuesta que con el nuevo gobierno, ¿cuál? ¿Cuál? Y ellos apuestan que con el nuevo gobierno van a seguir aquí. El que venga. El sécula séculorum. Infinitamente. Por el siglo de los siglos. Siempre y para siempre. Así mismo. Por siempre y para siempre. Ah, suena Loki. En su momento le diré a la nación. Si es que alguna influencia tengo en la psicología y en la inteligencia del pueblo panameño. Amén. ¿Cómo vamos a llevar este país hacia adelante? Porque no podemos permitirnos otra agenda. Que no sea la agenda del pueblo panameño. De su hambre. Del estómago sin nada. Así mismo. La agenda tiene que ver con la alimentación del panameño. La autodeterminación de los pueblos. Importante. La educación de los hijos, sí. Ya basta de tantas mentiras para nuestra nación. Dios bendiga la patria. You know. Ahí está. Don Silvio Guerra. Otra vez con muy buenas, vaya, muy buena información para todo el pueblo. Sobre todo el tema de la minería. Que al parecer a todo el mundo se le ha olvidado la minería. Y todos estos otros proyectos que vienen de afuera. Que no tienen nada que ver con Panamá. Y que los panameños tenemos que abrir los ojos definitivamente ante esto. Son estas las preguntas que yo me atrevería a preguntarle a cualquier candidato. Sin distinción de religión, raza, lo que sea. Estas son preguntas buenas y concretas que hay que hacerle a los candidatos. Este es el tipo de debate que el pueblo panameño necesita. No cosas improvisadas, ni cosas preestablecidas. Queremos respuesta a las preguntas que de verdad el pueblo panameño quiere saber. Ahí está el don Silvio Guerra que nos ilustra. Una vez más. Y que regresa con fuerza. Hablando lo que el pueblo panameño quiere escuchar. You know. Pré.